Bueno, aquí en la parte de la cotización, pues ya yo tengo más o menos distribuido lo que son el despiece como tal. Entonces, ¿qué fue lo primero que hice? En un archivito de Excel que también les voy a pasar, describí cada ítem. El puesto de trabajo, la biblioteca, el tapete, las lámparas. Esto es algo que tenemos que hacer sí o sí a la hora de vender un proyecto. Porque tenemos que decirle al cliente qué es lo que va a comprar. Entonces, tómense la labor de etiquetar cada ítem y dar una breve explicación. En el caso como las lámparas o las sillas, solamente hay que poner el nombre y eso. Pero en el caso que ustedes vayan a hacer un mueble como tal específico, pues ahí lo hacen. Yo lo tengo esto formulado en Excel para que estos valores se me sumen acá. Por ejemplo, pues tengo un valor que está multiplicado por la cantidad y aquí me da un subtotal, por decirlo así. Digamos, yo le pongo aquí 100 y se me multiplica por el 2 y pues me da un valor 200 y se me suma aquí al final. Lo del diseño, pues es un valor adicional porque se cobra, o yo lo cobro de otra manera y ya les voy a explicar más o menos cómo lo cobro. Pero sí es bien importante que tengan en cuenta y que tengan bien especificado cada ítem. Ahora, acá, yo hice algo muy sencillo. Lo que hice fue tomar otro render de planta y comenzar a etiquetar cada parte. Eso es muy importante. Segundo, aquí en la presentación, le escribo al cliente que esto sería una representación gráfica decorativa y que las cosas que voy a venderle solamente son las que están contempladas en la cotización. Por ejemplo, yo aquí voy a poner un reloj, voy a poner un portretrato, que son cosas meramente de decoración. Y estoy aclarándole que en la parte final, en la última hoja, es que le voy a decir qué es lo que le estoy vendiendo. Así que ojo, lo que pongan aquí será lo que ustedes van a vender. Así que tengan muy en cuenta esa parte. Yo eso lo pasé, ese archivito de Excel lo pasé a Word, pues le hice la corrección ortográfica. Ahora, importantísimo, no se les vaya a pasar eso. A ese Word no, Excel no corrige la ortografía y se nos va, o se nos pasa alguna tilde, una coma. Y es muy probable que nos pase eso. Seleccionamos esto de aquí de Word, lo copiamos y pues voy a pegarlo acá en la última hoja, que es en la hoja de la cotización. Vamos aquí a desbloquear las capas, porque lo tengo bloqueado. Este programa, ya les había dicho, este es Illustrator y es el programa que me permite trabajar en forma vectorial y es más fácil para trabajarlo de esta manera. Es más fácil que CorelDRAW, que lo usan muchas personas, o que hasta el mismo Freehand, pues que ya no sale mucho. Pero bueno, yo trabajo con Illustrator. Aquí ya tengo mi archivito. Lo que hice fue pegar el archivo que venía nativo de Word. Y este archivito de Word lo voy a centrar aquí en mi cotización, en mi formato de cotización. En este formatico, pues yo tengo muchas cosas. Primero voy a borrar esta linea que vino de más acá. Como pueden ver, si es un grupo, así que le doy doble clic afuera para sacarlo. Y voy a centrar esta parte de la cotización acá. Tengo que hacerla que coincida con las cantidades y eso, para que se vea un poquito mejor. Y está un poquito, se está quedando un poquito porque tengo varios programas abiertos. Pero esperemos que no pase de mayores esto y se agilice. Pero bueno, lo que les digo, tengo que hacer coincidir la casilla de cantidades con la casilla de descripción. Y así pues poder hacer que se vea más presentable. En la cotización, pues yo, pues no sé. ¿Qué les recomiendo yo? Importantísimo que las cotizaciones siempre estén marcadas, ¿no? Con el nombre del cliente, con el nombre de ustedes, con la fecha, con el valor, un subtotal, no sé. Mil cosas que se le pueden poner en la cotización. Ahora, a ese valor vamos a sumarle lo que es la parte del diseño y también lo que es la parte de la mano de obra, por decirlo así. Yo voy a poner aquí valores al azar para que esto me dé un precio. Para enseñarles, pues, cómo cobraría yo esto. Aquí voy a poner valores en dólares. 300, 50, 120, 100, 75. No sé cuánto costarán estas cosas en dólares específicamente. Ya se tomarán ustedes el trabajo de las cosas que ustedes no hagan, pues, cotizarlas. O en el caso, pues, que tenga un carpintero o que se las pueda fabricar, pues, cuadrar con el precio. Lo que quiero solamente es tener en cuenta los precios para saber cuánto puedo llegar a cobrar yo. Digamos que aquí vamos a ponerle instalación de transporte 300. Ok, esto me da un valor de 2,600 dólares. Entonces, vamos a aprender aquí en esta parte cómo cobrar el trabajo, que es importantísimo. Después que yo cobro, la mejor forma que yo tengo para cobrar es de acuerdo a mi tiempo. O sea, yo cobro no por diseño o no por lo que yo haga, sino por el tiempo que me demora hacer las cosas. Alguien decía por ahí que el activo más preciado es el tiempo. Entonces, dependiendo las horas que ustedes se demoren en algo, pueden cobrarlo. Entonces, le voy a poner dos horas al puesto de trabajo, tres horas a la biblioteca, me demoré una hora cotizando las lámparas en otras empresas como Chugoo, como Home Center, como Easy, como Shares. No sé, donde ustedes cotizan eso. Y comiencen a asignarle valores en horas a las cosas que ustedes hacen. Cada cosa va a tener un valor en horas de trabajo. Y al final eso es lo que van a cobrar. Y aquí voy a copiar la fórmula para sumar. Y eso me arroja un total de 21 horas. Y esas 21 horas, pues de acuerdo a lo que ustedes cobren la hora, a lo que ustedes, no sé, crean que deben ganarse la hora, pues es que se va a cobrar. Yo, por ejemplo, tengo un valor estimado que son de, no sé, 50. Vamos a poner aquí 50 pesos, 50 dólares la hora. Que eso es lo normal. Serían más o menos, sí, 50 pesos. Y lo voy a multiplicar por el número de horas. Eso me daría un valor de 1.500 dólares. O sea, el trabajo que yo hice en horas representa un valor de 1.500 dólares. Ese valor, pues yo se lo sumo aquí al final a la cotización. Digamos 1.500. Y él, por ende, pues me suma acá y me dice que el valor total de la hora son 3.600. Ahora, esta es una forma de hacerlo. Yo descubrí que, pues, además de hacerlo así por horas, también podía cobrarlo por porcentaje. Entonces, ¿qué hacía yo? Pues ya yo sé más o menos que cuánto es una hora de mi trabajo y cuánto es el proyecto. Lo que vamos a multiplicarlo, no sé, por un 35%, por un 50% del valor total de las cosas. Vamos a ponerlo aquí por un 35, no sé, perdón, por un punto 35%. Que sería más o menos, pues, el 35%, porque esto lo pasa a decimales. Y más o menos eso es lo que me da, 1.300. Mira, aquí lo multipliqué por el 50%, o sea que estoy cobrando el 50% de más de lo que vale hacerlo. Y eso me da un valor aproximado. Esas son las dos formas que yo uso para cobrar. Dependiendo, pues, aquí estoy haciendo diseño y seguramente me va a tocar hacer la parte del montaje. Eso no lo estoy metiendo aquí ahoritica. Aquí estoy metiendo la instalación, el transporte y, pues, yo correría con todos los gastos ahí. Vamos a ver ahorita cómo enviar esa propuesta, que es importantísimo también. Ya desde que ustedes tengan más o menos cuánto van a cotizar, cuánto cuestan las cosas, y ya más o menos diseñado o diagramado todo el espacio, pues, tienen que ponerle unas cosas bien claras al cliente para que él las entienda y para que no las malinterprete. Yo, por ejemplo, en todas las cotizaciones, tengo en cuenta esto, el subtotal, de pronto un descuento, que lo pongo ahí figurativamente, y el total, que es el valor que, pues, se va a cobrar por todo. Es decir, pónganlo bien grande. Nunca, no, nunca lo pongan chiquito, ni en letras chiquitas, como dicen por ahí. Pónganlo grande porque es de su trabajo y eso es lo que vale, y, pues, a la hora, al final, eso es lo que se va a negociar. Además de eso, de poner cuánto vale su trabajo y de poner el total del negocio, una cotización como todo, pues, tiene que llevar la validez. Ya digamos que eso va en términos de días. ¿Cuánto dura esa cotización vigente? ¿No va a durar un año completo porque los precios varían? Tienen que poner un tiempo de entrega. ¿En cuántos días van a entregar el trabajo? Importantísimo la forma de pago. ¿Cómo les van a pagar? Por ejemplo, aquí yo cobro el 70% anticipo y el 30% contra entrega. De acuerdo a eso, pues, yo creo que ahí está más que bien eso. Lo más fácil de ahorita es exportar esto ya en un formato que sea mucho más legible. Yo, generalmente, los envío como PDF porque, pues, pocas personas manejan bien el PDF y pueden cortarlo o pueden editarlo. Les queda un poquito más complicado, aunque, bueno, eso no es ninguna ciencia para nosotros los diseñadores. Pero prefiero siempre mandar las cotizaciones en PDF. Este formatico es bastante ágil y es muy liviano. Y aquí, por ejemplo, Illustrator me da la opción de guardar este formato y bajarle la calidad al 100%. Voy a decirle aquí, press call me y le voy a quitar las capas de Illustrator que me muestre el PDF. Y yo creo que este archivo no va a pesar más de 2 megas y va a preservar una excelente calidad. Mira, como pueden ver acá, pues, tengo mi logo, la explicación de quién se lo envío, aquí va su nombre, su profesión, todo. Aquí van los ítems, que sea la primera imagen que ellos verían. Igual, me tocaría nombrar qué es lo 1, qué es lo 2, qué es lo 3, qué es lo 4. Les mandaría, siempre mando una vista completa y les mando vistas seleccionadas de cada una de las cosas. Eso es importantísimo, ¿no? Y por último, pues, siempre por último, se les pega el totazo, como dicen, con la cotización. Hay que primero emocionarlo, hay que primero mostrarle lo bonito que es tu idea y después la cotización. Esto es por todo en el curso, amigos. Espero que les haya gustado mucho este curso. Yo sé que les va a servir muchísimo. No olviden, pues, darme sugerencias, decirme, me gustó, no me gustó, se escucha bien, no se escucha bien, etc. Y, pues, que podamos seguir en adelante haciendo más cursos como estos, que yo sé que nos van a servir a todos. Yo me despido por esta ocasión. Los saludo a su amigo Ederland. Chao. 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 Chao.